Lo que les comentaba, en cuanto a pasar lista, me voy a quedar con la lista que la plataforma me envíe a mi correo electrónico. No voy a pasar lista en esta oportunidad. Permítanme. En cuanto a hablar, cuando estamos ya con los procesos de investigación, también el aviso que les quería decir era de que al licenciado Mazariego nos va a colaborar con la clase de la redacción de los ensayos científicos para que ustedes tengan ya las orientaciones en cuanto a cómo elaborar el documento que cuando ya estén en el servicio social se requiera. Porque, como les comentaba, como proceso de grado, pues se tienen las etapas. Etapas uno, que es el curso de especialización, en esta oportunidad que va a ser desarrollando la parte de bacteriología. El otro es la presentación, elaboración y presentación del trabajo escrito, ¿verdad? En este caso, un ensayo científico que esté en relación a las temáticas que se abordaron durante el desarrollo del curso de especialización. Y, finalmente, la tercera etapa va a constituir, pues, la presentación de ese ensayo frente a un jurado calificador. Y de esas tres etapas se saca su nota de proceso de grado. Entonces, como les había comentado, pues, vamos a tener la presencia del licenciado Mazariego para que pueda dar esa inducción sobre la elaboración de los ensayos científicos. Lo único que sí pediría en esta oportunidad, que el licenciado me ha solicitado que sea el día sábado, porque quiero aprovechar también que los que están actualmente en servicio social tengan también esas clases referente a las generalidades de cómo redactar los ensayos científicos. Entonces, me gustaría saber cómo están ustedes de su tiempo para el día sábado, sábado 8 de junio y 15 de junio son las fechas que se han propuesto para estar el grupo completo, tanto los egresados como ustedes, para que tengan esas orientaciones en cuanto a la elaboración de los ensayos científicos. Porque el licenciado Mazariego me ha solicitado que sea presencial. Y vamos a tener la clase, entonces, allá en el Colegio Profesionales de Laboratorio Clínico, en el uso de un ensayo científico. Si creen que es posible un día eso tal vez que sean acoplaces. Vaya, porque si no, esa era la primera opción que les tenía, ¿verdad? Para unir los dos grupos, para que ambos grupos, tanto los que están en social y ustedes, se pueda aprovechar el tiempo del licenciado, ¿verdad? Pero, si no fuera posible, ustedes lo discuten entre el grupo y todo, y si no fuera posible, perdón, mi otra opción, ay, permítame. La otra opción que les tengo, siempre que sea la clase así de forma virtual, pero sería día de semana, pero no martes y jueves, porque el licenciado, un curso, otro día de la semana, entre miércoles, lunes, miércoles o viernes, pero chocaría con nosotros con análisis. No sé si ya están terminados, y nos queda perfecto, y podemos usar dos días para el licenciado Mazariego. Ah, pues, súper bien. No, hombre, entonces, dejémoslo así con la segunda opción, ya no nos compliquemos, entonces. Voy a dejar solo el bloque de servicio social para los sábados, porque ellos sí están llegando los sábados a recibir su curso de especialización. Y, entonces, después de las clases que ustedes terminen de análisis, me avisan para yo programar la actividad con el licenciado Mazariego, entonces. Y, entonces, en horario así normal, sería, ah, solo que ahí sí me, me, él me pondría como la condición de que si desea que fuera virtual o presencial, porque él me estaba comentando que él desea que sea presencial. Pero si ustedes no tienen mayor actividad, pues, considero de que pueda que les sea factible y es recibir las clases en cuanto a las generalidades de la elaboración de los ensayos científicos, ¿verdad? Bueno, esas son las dos opciones. Ustedes lo consideran, lo practican y si se van por la segunda, que es después de las clases de análisis, pues, me avisan para poder hacer las gestiones pertinentes. Vaya, ah, pues, así quedamos, porque eso era el aviso que les traía respecto a esa parte que habíamos dicho que es el extra en lugar del trabajo escrito que se había previsto en el programa. El, el examen, pues, a petición, ¿verdad? Se ha movido de fecha de realización, siempre va a ser a las dos y media. El aula todavía no me la han destinado, pero si no es en la misma aula, pues, podría ser acá en el aula, la 532 o la 101. Entre esas dos aulas estaría para ejecutar el examen el próximo martes. El material, ya lo tienen subido en el aula, es todo lo que viene en las diapositivas. Eso va a ser evaluado. El siguiente examen ya abarca las clases que hemos estado hablando sobre metodología de la investigación y estas que están ahorita, que se la voy a subir también. Acá, lo que les comentaba, pues, respecto también a realizar, al realizar trabajos escritos, pues, se hace necesario. Entonces, es muy necesario que ustedes tengan cierta precisión en ese uso del lenguaje. Y, al igual también, siempre el trabajo escrito que se presenta, pues, en su mayoría es... Gracias. Dado a conocer a través de una exposición o de una forma presencial, pues, dar a conocer los resultados o los hallazgos que se han tenido en ese proceso de investigación. Dado eso, pues, en cuanto a la importancia de la aplicación de las reglas gramaticales en la redacción científica, va a razón de que la gramática la entendemos como esa estructura de un idioma y que, en ocasiones, pues, resulta en cuanto a la parte menos entretenida de aprender, porque hay ciertas reglas que hay que seguir, reglas ortográficas, reglas también en cuanto a la redacción, a los signos de puntuación. Y, en ese aspecto, pues, lo que se pretende es hacer como un poco más fácil y más ameno ese aprendizaje en cuanto a la redacción, teniendo en cuenta que los principales partes del idioma español, en este caso, va a ir en relación a los sustantivos, a los pronombres, a los adjetivos, a los artículos, al verbo, al adverbio, a la preposición. Al momento de redactar oraciones, pues, tener en cuenta esas partes que van a ir conformando una oración. Y esa oración, debemos de entenderla como la unidad gramatical formada, tanto por el sujeto y el predicado. Esto ustedes lo vieron, ¿verdad?, en básica, en bachillerato. Solo es manera de recordatorio cuáles son esas partes que conforman la oración y que quién está realizando la acción en sí, ¿verdad?, y lo que está realizando el sujeto, y que este sujeto, pues, tiene siempre un núcleo o un sustantivo y que nunca puede comenzar con una preposición. Siempre va a comenzar, entonces, esas oraciones, meramente, con la descripción ya sea de ese sujeto o ese sustantivo. Y en el caso del predicado, que tiene como núcleo, pues, un verbo, que va a ser esa acción que está realizando el sujeto y que puede ir conjugado, ya sea con un tiempo simple, con un compuesto, o hacer como una perífrasis verbal. Y en este aspecto, pues, hacer la aclaración en cuanto a la perífrasis verbal, que va a ser esa combinación de dos o más formas verbales que van a ir funcionando como un solo predicado. El ejemplo en sí, en cuanto a la estructura verbal, pues, hay que hacerlo en una perífrasis formada por los verbos haber y hacer. Por eso es cuando dice hay que hacerlo, los verbos haber y hacer, pero, sin embargo, pues, desde una perspectiva sintáctica, sintáctica funciona como una sola forma verbal simple y que los verbos están interviniendo, en este caso, de manera unida. Por eso es que hay que hacerlo, a pesar de que se escucha y se está ejecutando, ¿verdad? Esas formas verbales, al final, es como una forma verbal simple. Otra, solo cositas así de manera puntual, pues, las oraciones siempre comienzan con mayúscula inicial y se cierran con un punto. De igual forma, cuando la oración es una pregunta o una exclamación, o comienzan y acaban con un signo de interrogación o exclamación, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado al momento de la redacción. Si la oración va en relación a una pregunta, pues, abrir y cerrar signos de interrogación, o si es una exclamación, abrir y cerrar con signos de exclamación. De igual forma, al momento de redactar las oraciones, pues, estas deben de ser de forma personales o impersonales. Y, en relación a los sustantivos, pues, que van a ser esas palabras que designan elementos tangibles, por ejemplo, el libro, la mesa, o algunas formas intangibles, como, por ejemplo, el tiempo, la libertad. También, en cuanto a los sustantivos, hay que tener en cuenta si tiene género, sea este masculino o femenino, el número también, si es singular o plural. Y estos sustantivos, pues, suelen ir también acompañados de un artículo o de un determinante, que son reemplazados por el nombre. Puede ser, por ejemplo, si hablamos del artículo el, la, los, de esa manera. Los niños, por ejemplo, juegan a la pelota. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso era en relación a la precisión del uso del lenguaje. Y, pues, dado de que todavía siento que hablo bien, voy a continuar con, con lo que, con lo del método científico. No hay dificultades, espero que no me friegue más la garganta, pero voy a abordar hasta donde pueda. En cuanto a la continuación que estábamos hablando, si se recuerdan la vez anterior, de las partes, ¿verdad? Del propósito de cada una de las partes del proyecto de investigación, así también del informe final. En algunos aspectos, pues, difieren en algunas, porque se agregan ciertas partes cuando ya estamos hablando en la redacción del informe final, pero lo demás se mantiene en relación al proyecto de investigación. Hablando un poco del método científico, que va a ser ese instrumento de trabajo, cuando se refiere a una actividad científica, siempre vamos a hablar de ese instrumento que nos va a ayudar o nos va a guiando el trabajo que estamos realizando en aras de tener una sistematización del trabajo de campo que se pueda realizar o del trabajo de investigación, sea este de forma descriptiva o de forma experimental, que se quiere llevar a cabo, pero que es necesario, pues, tener cierta correlación del trabajo que se está realizando. Entonces, este método científico que viene en relación a las actividades científicas que desarrolla el investigador, va a ser ese proceso racional y sistemático que nos va a servir para ir adquiriendo conocimiento, pero de manera objetiva, sea esta de la naturaleza o de la sociedad en sí, pero que cada una de las partes nos van a llevar a un todo que represente un nuevo descubrimiento o un nuevo razón de tener un conocimiento innovador a través de esa sistematización de pasos que se ha seguido para obtener esos hallazgos. El método científico, entonces, de manera literal y etnológicamente hablando, va a ser ese camino que conduce hacia el conocimiento científico. Entendido, pues, que el método, entonces, es el camino por el cual se va a llegar a ciertos resultados, pero que estos sean de manera confiable porque están guiados a través de una actividad científica y que tiene condiciones que se han seguido a través del camino de forma sistemática y de manera racional también y muy planificado para obtener determinados resultados o obtener hallazgos que me posibiliten tener un nuevo conocimiento. Si vamos a parafrasear, por ejemplo, Gortari dice que se puede afirmar que el ser humano se va a diferenciar de las demás especies animales que construyen sus propios, que construyen sus propias madrigueras en que el hombre, antes de empezar a construir o realizar cualquier actividad, pues, tiende a planificar, aunque para las actividades del diario vivir que cotidianamente cada uno de nosotros tenemos, pues, los planes que hacemos son de manera asistemática, no necesariamente nosotros planificamos todo lo que vamos a hacer durante el desarrollo de un día, ¿verdad? Es más, no estamos planificando cómo vamos a vivir en el día de mañana, pero, que si es en relación a actividades ya de investigación, pues, se hace necesario tener esa planificación y, como lo dice Gortari entonces, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos con las otras especies, que nosotros tendemos a planificar, pero no todo el tiempo, porque de manera rutinaria, pues, estamos viviendo de una forma asistemática, que no estamos tan ceñidos a un sistema en el cual, pues, estamos siguiendo al pie de la letra cada uno de nuestros pasos que damos, nuestras actividades diarias que realizamos, porque hasta incluso hay imprevistos que uno ni siquiera se imagina. Vean, ayer estaba bien, por ejemplo, y ahora ya amanecí con una gripe que sí la ando un poco muy fuerte, pero lo ideal es que se considera tener cierto grado de planificación cuando ya se va a hablar de actividades científicas. Y esto de tener esa sistematización, pues, siempre va a ir en razón de tener un éxito en la generación de nuevos conocimientos y que el investigador, pues, va a tener esta oportunidad de proyectar previamente el trabajo que desea realizar, incluyendo desde el punto de partida que va a ser esa selección de la temática, del enunciado del problema, luego la hipótesis, operacionalización de hipótesis, va también a planificar cómo va a hacer todo ese desarrollo a través del método, la metodología de la investigación y luego obtener esos resultados, realizar ese análisis, etcétera. Entonces, todo esto es para poder tener éxito en la generación de un nuevo conocimiento. Y es así como entonces el método científico a través de hacer ese proceso planificado, pues, sigue ciertas actividades científicas y entre las cuales les voy a mencionar uno, describir la forma de existencia de los procesos de realidad, distinguir también las fases de desarrollo y sus interacciones con otros procesos de la realidad, demostrar el rigor racional y lógico de la veracidad de lo que se ha ido encontrando durante la ejecución de esa investigación y, por supuesto, generar y profundizar el conocimiento existente. no va a bastar con el hecho de que realicemos esa investigación, ¿verdad? Sino que ¿qué encontramos a través de esa investigación? ¿Qué es lo que se ha generado? Siempre vamos a tener hallazgos, incluso si, por ejemplo, en la galería de tesis que están acá, tanto en la biblioteca central, en la biblioteca de la facultad y también en la biblioteca interna que tiene la carrera, pueden haber muchas investigaciones relacionadas a una misma temática, pero en cada una de ellas se va diferenciando de que han encontrado hallazgos propiamente de cada una de esas investigaciones. No necesariamente va a ser tan apegado a lo mismo, ¿verdad? Sino que si le dan otro enfoque, pero que puede ser base en una investigación pero le están dando un enfoque diferente, los hallazgos van a ser también diferentes y al momento de tener esa generación de nuevo conocimiento pues hay que profundizar, analizar y generar ciertas soluciones en este caso o aportes científicos a razón de la investigación que se ha realizado, que puede ser incluso en base a otras ya existentes que éstas vienen a reforzar el estudio que se está realizando. Para poder realizar el trabajo científico llámese investigaciones tipo de cualquier tipo que se puedan realizar pues se hace muy necesario siempre tener una metodología rigurosa y de manera muy sistemática que nos va a ir conduciendo a los resultados para que éstos sean muy precisos y reproducibles y confiables por supuesto ¿verdad? Aunque si digamos se quiere realizar trabajos de investigación pero no se tiene la planificación ni la sistematización necesaria sino que el investigador solo tiene una vaga idea de lo que quiere investigar y tampoco se ha planteado cómo ejecutarlo pues ya no se va a obtener un buen trabajo porque lo está haciendo de una manera muy asistemática se puede llegar a escritos o redacciones muy confusas que aunque presente un trabajo un producto escrito pues no tiene mayor significancia en cuanto al aporte de rigor científico que ésta pueda tener o puede tener resultados que no verdad que son confusos para el lector que nos ni siquiera han generado hallazgos importantes de esa de ese escrito que se ha presentado y no no está dando ningún aporte a la comunidad científica entonces vean ahí la importancia de tener una buena sistematización al momento de realizar investigaciones científicas por lo tanto si vamos a hablar de las actividades en cuanto actividades científicas que tengan la validez necesaria y que ésta va a ir siempre en relación a los resultados que se pueden tener de una forma muy directa y con cierto rigor a través de ese método científico que se ha empleado lo vamos a ir haciendo a una adecuación al mismo objeto de estudio y que éste sea de una forma específica y en cuanto ya tengo previsto ese objeto de estudio meramente muy específico cuando sea de manera aplicable a esto le vamos a llamar como validez interna porque nos está dando esa validez de los resultados dependiendo del rigor que se ha ido sistematizando a través de la elaboración de esa investigación también es indispensable pues que el método sea el instrumento adecuado para cada casa particular del que se vaya tratando abordar y que va a depender de que se le aplica o no el rigor o la habilidad que tenga el investigador en este caso de la creatividad de la habilidad para la redacción de la inteligencia que también puedan tener en cuanto ir guiando ese proceso de investigación de tal manera de que se obtengan productos más confiables más viables teniendo esa validez de los resultados que se están teniendo y que la creatividad del investigador pues influye bastante también en cuanto al desarrollo de los procesos de investigación si van siempre aplicados a esa sistematización de las actividades científicas también no debe de perderse de vista pues que el método científico es ese instrumento de trabajo y que la finalidad práctica siempre se va a imponer a la necesidad de tener en cuenta las demás posibilidades de la aplicación de este o algunas limitantes también que puedan tener en cuanto al desarrollo de la metodología de la investigación porque no todo lo que se prevé pues va a ser tal cual sino que se puede dar ciertas limitaciones o ciertas circunstancias que vengan a tener como un impacto negativo en la investigación pero que si se va solventando de la mejor manera pues se va a lograr los objetivos propuestos otro punto importante en el cual si vamos a hablar de cuando se participa en una actividad científica es de tener como cierta advertencia de manera muy temprana en el que se va a referir el método científico de la forma como se va a ir realizando de forma sistematizada la investigación pero tener en cuenta que no se trata solo de un camino que sea único directo o de manera rectilínea o que de manera inflexible y que todo lo que hemos plasmado ahí tiene que ser así y si no 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 tiene validez tampoco sino que tiene cierta flexibilidad en cuanto a lo que se va obteniendo conforme se va realizando los diferentes pasos de investigación pues puede ser modificable no no necesariamente va a ser tan así rectilíneo o inflexible este proceso de investigación sino que lo que se ha trazado como un anteproyecto como lo que se ha previsto de que se quiere investigar pues es una una ruta trazada ¿verdad? que puede ser en todo caso pues modificable y adaptable a la realidad que se esté viviendo en ese momento y que nos sirva de generar obtener y generar nuevos conocimientos solo tener en cuenta también de que lo que se ha previsto pues son argumentaciones de forma priori de lo que se ha proyectado pero que en el camino pues puede ir teniendo diferentes aportes que son de cierta manera pues aceptables y si eso me conlleva a generar una mejor comprensión del lector en su momento y también de obtención de resultados pues es es válido y se puede realizar las modificaciones pertinentes ya debido a eso pues se puede concluir que en cierto modo el método científico pues es un camino que se va haciendo cuando menos pues cuando se va realizando ese recorrido se va a ir completando afinando adecuando a las necesidades de cada investigación específica y que vaya surgiendo pues es aceptable y viable pues adelante se incorpora por eso es que nos va ayudando a completar también cierta información y que a la medida que el investigación está avanzando pues y profundizando también el conocimiento de ese objeto de estudio de tal manera que al final y por ende resultados comprensibles al lector y también que me van a generar una manera de cómo abordar ese problema de investigación en cuanto de un conocimiento científico pues en cuanto de un o o o o Gracias. 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 Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Adiós. Gracias por ver el video.